El 2021 ha significado para la producción de cerdo un año de logros. Directivos de la Cámara de Porcicultores exponen que representa un buen dinamismo y posicionamiento del sector a nivel internacional. Firmamos el acuerdo ya de exportación de cerdo en pie hasta la hermana República de Honduras. Eso está de manera inmediata, es decir, ahí el proceso que se está haciendo ahorita es el tema de negociaciones con dos clientes interesados ya en cerdos en pie nicaragüenses. Y por otro lado tenemos que eso va avanzando. Estamos claros que no va a durar un año ni dos años, probablemente puede durar mucho más. Es el tema de la exportación de carne hacia Taiwán. Un mercado muy interesante, todo el mundo apetece, los mercados asiáticos son países con gran poder adquisitivo, eso es lo interesante, y con gran volumen de compra. Nosotros en paralelo, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos irnos preparando en toda la parte sanitaria, pero de paso, como vayamos viendo los avances de las negociaciones con China, con China-Taiwán, ir incrementando en temas productivos. Ir incrementando en temas productivos, ¿por qué? Por como lo decía anteriormente, por la demanda que tiene ese país. De cara al cierre del año, se prevé trabajar un proyecto que permita abaratar los insumos para los productores. La cámara tiene apenas seis años de creada, es decir, es una cámara relativamente muy joven, pero ha logrado muchísimas cosas en estos seis años, en comparación con otras gremiales que tienen 20, 30 años de existir. Nosotros cuando la cámara se creó, se creó aproximadamente, no hablemos del número de productores, hablemos del número de vientres que conforman la cámara, y de vientres en granjas tecnificadas. Nosotros comenzamos con un número de aproximadamente casi de 3.500, 3.000, 3.500 hembras reproductoras. Hoy en día, la cámara aglomera casi 6.000 hembras reproductoras, y estamos aglutinados aproximadamente 35 productores. En este momento, Marco, la gran problemática que nosotros tenemos es el tema del alimento balanceado. Está demasiado caro, hay demasiadas alzas de maíz y soya en Estados Unidos, lastimosamente somos un país que depende de importaciones de maíz y soya para poder producir alimento. Entonces, parte de las metas que tenemos es tratar de volvernos más eficientes para que no nos pegue fuerte el incremento de la alza de alimentos balanceados. Y está un proyectito en el aire, Marco, nada oficial aún, de una planta procesadora de alimentos balanceados para los productores a precios módicos, con alimentos balanceados de calidad. Marcos Medina, Noticias 12.